¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios Llora, un programa donde conocemos las realidades de la Iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. En el 2019, Chile se vio profundamente afectado por lo que comenzó siendo una protesta popular por cuestiones económicas, pero no tardó mucho tiempo en que estas revueltas se convirtieran en virulentos ataques en contra de la Iglesia Católica. Iglesias saqueadas, vandalismo, desacralización de catedrales, inclusive algunos ataques físicos al clero. ¿Por qué una protesta social terminó siendo un ataque en contra de la Iglesia? Para conocer más sobre el tema, es un gusto darle la bienvenida a nuestro programa a su excelencia Juan Ignacio González Errazurris, obispo de la diócesis de San Bernardo en Chile. Su excelencia, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Gracias, Cona. Un gusto inmenso estar aquí de nuevo en nuestro programa Donde Dios Llora. Ya son casi cuatro años desde la última vez que tuvimos la oportunidad de conversar con usted. Debería venir más seguido. Yo lo sé, yo lo sé, claro que sí. Pero siempre es bueno tenerlo por aquí y particularmente ahora su excelencia con tantas situaciones que está viviendo ese maravilloso país de Chile. Brevemente, sin entrar en mayores detalles políticos, pero nos puede explicar cuál fue la razón por la que empezaron estas protestas civiles que pusieron en un caos bastante significativo a todo el país. ¿Cuál fue la razón? Sí. Bueno, como todas las cosas, Cona, yo le llamo multicausal. Son muchas las razones y por lo que yo capto, por lo menos lo que se ha transmitido hacia afuera muchas veces a través de los medios de comunicación, no siempre refleja exactamente lo que allí está ocurriendo. Podría sintetizarse en varios puntos. El primero importante es que el país ha tenido un crecimiento en los últimos años que es notorio. Yo estoy en la parte sur de Santiago, en parte de poblaciones muy difíciles, pero me doy cuenta también que ha habido mucho progreso material en la infraestructura vial, en la infraestructura municipal, en el acceso a bienes de las personas. Por ejemplo, la gente que está en extrema pobreza. He visto, por ejemplo, en mi zona desaparecer los famosos campamentos, casi noquían campamentos de personas que viven. Eso es muy significativo, Monseñor. Resulta que teníamos el campamento San Francisco ahí, ya desapareció. Hay casas. Ahora, pero desaparece, esa era la pregunta, ¿por qué han mejorado de condición o porque se han movido del área? No, le han asignado casas a los mismos que estaban ahí y hoy día tienen casas que son casas que están con una regla de construcción mucho mejor que las que se hacían antes, que eran verdaderamente cajas de fósforo, como le decimos nosotros, unas cositas pequeñas. También el país a nivel nacional ha crecido, pero yo pienso que una de las razones que explica esto es que ese crecimiento no ha llegado a todos por igual. Todos han crecido. O sea, hace 30 años creo que teníamos un 30% de pobreza, hoy día tenemos un 9%, que es un logro inmenso. Un gran logro. Claro, pero el crecimiento no ha sido, vamos a decir, todos han crecido, pero hay unos que han crecido demasiado rápido respecto a los demás. Ahí hay un elemento sociológico, psicológico. También es el síndrome propio de un país que se desarrolla el darse cuenta que se nos va quedando gente atrás en las pensiones, en la atención de salud, en la atención de la educación. Pero también hay progreso. Entonces, es muy importante que nuestros auditores se den cuenta de que es multicausal. Después, lógicamente, que hay un elemento político que viene de muchos años, que es la división que sufrió el país en los años 70, consecuencia de intentos de hacer una república socialista en Chile, y esos elementos siguen dando vuelta. Entonces, hay un aspecto político delicado que es como... Ya son casi 50 años del golpe de Estado y todo esto, pero sigue la secuela. Todavía seguimos en esa secuela. Y eso hace que entre la, vamos a decir, la comunidad política haya mucha dificultad para entenderse. En los últimos años, los parlamentos que ha habido siempre han sido contrarios al gobierno que ha habido. Nosotros tenemos un régimen presidencial. Por lo tanto, el presidente se ha visto imposibilitado de actuar como quisiera. En las políticas públicas, etcétera, porque el parlamento es contrario, tanto el Senado como la Cámara. Y después, para mí, Jonás, el centro de todo este problema es un problema, vamos a decir, teológico. Cuando el Papa Francisco nos llamó a todos los obispos de Chile hace dos años atrás por los problemas de la Iglesia, nos dijo cosas muy claras y muy fuertes y dichas por él directamente. A todos los obispos de Chile nos leyó un documento que después salió publicado. Y para mí el hecho central es que él nos dijo por qué Chile perdió el centro que es Jesucristo. Por qué una nación cristiana empezó a caminar y a buscar otras cosas. Eso tendrá que ver con el desarrollo, tendrá que ver con los problemas de la Iglesia. Y lo que está pasando en Chile es que se nos está descristianizando el país. El número de personas que se declaran que creen en Dios sigue siendo alto. El número de personas que se declaran católicos o evangélicos sigue siendo en los estudios estadísticos. Y eso hace entonces que se haya metido una cultura de individualismo en que yo veo lo mío. Es una cosa que fue advertida ya en tiempos del Papa Benedicto y que le ha advertido muchas veces el Papa Francisco. Es decir, podríamos decir que el crecimiento del país, los logros que se han hecho, no ha ido de la mano con el crecimiento moral. Y no solamente eso, sino que hemos ido haciendo las leyes propias de los países desarrollados contrarias a los principios básicos del espíritu cristiano. Ley de divorcio, no la teníamos, la tenemos. El divorcio más fácil que hay en el mundo es la ley chilena. Ley de aborto, no la teníamos, la tenemos. Tenemos tres causales leyes de aborto, leyes que privan de la libertad a los padres para escoger la educación de sus hijos. Todo esto buscando, se supone que vienes. Y bueno, ahora estamos en la ley de eutanasia, está estudiándose. Estamos también estudiando la ley de matrimonio entre personas y mismo sexo, igual que ocurrió aquí en Alemania. Y todas esas cosas van creando un ambiente de individualismo, de cada uno abogar por lo suyo, que yo, para mi modo de ver, tiene mucho que ver con todo el concepto que estamos metidos. También hay que decirle con claridad, la iglesia ha sufrido un momento muy duro y grave con el tema de los abusos. Pero a ver, vamos a entrar de lleno al asunto de los abusos. Monseñor, pero, ¿qué es lo que sucede que hace que esta violencia, digamos, de las protestas, que son protestas civiles, porque aumentó el metro, porque estaban cambiando las pensiones, todo este asunto, pero de ahí a estar atacando iglesias, a prenderle fuego a las parroquias, a profanar catedrales, como que hay un salto muy grande ahí. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, yo me atrevería a decir lo siguiente. En Chile no hay una persecución a la iglesia. No ese es el tema. El tema es que el primer movimiento, que fue a partir de la mitad de octubre, fue un movimiento que arrastró y atrajo a mucha gente que no está en la idea de la violencia. Rápidamente las personas normales, que se dieron cuenta de que esto estaba generando en violencia, se fueron haciendo a un lado. Y por eso se puede decir que hoy día lo que resta en Chile son grupos de personas que están cada vez más identificados, que tienen que ver con personas desarraigadas, personas que están en la delincuencia, personas que están en la droga. Todo esto es real, ¿ya? Que se han ido quedando con la violencia, que es contra toda la institucionalidad. O sea, te atacan en la plaza de San Bernardo la gobernación, la municipalidad, y de paso le tiran unos peñascasos a los vidrios de la catedral. Yo no he tenido, a Dios gracias, problemas graves, me han quebrado algunos vidrios. O sea, es un reclamo contra el establishment, contra todo lo establecido de este grupo. Es anarquía, básicamente. Sí, es anarquía. Es anarquía y hay muchos elementos de los que los especialistas hoy día descubren que son anárquicos. Por ejemplo, no hay nadie que acabeza en esto. No hay nadie que diga... Muy interesante, porque no hay un portavoz que diga... No, no, no. Esto es lo que queremos, estamos proponiendo por estos cambios. No, 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 no se ve porque no lo hay. Es decir, porque los políticos están desacreditados, la iglesia está muy desacreditada, los dirigentes religiosos evangélicos están desacreditados. ¿Por qué razón? Porque ha habido un cierto enojo contra el establishment porque se piensa que se ha aprovechado de esta bonanza económica. Esto fue de la mano con algunos escándalos financieros de mayor o menor proporción en instituciones públicas, en la empresa privada, colusiones en tema de precios. Hay ley anticolusión, pero así todos se saltaron. O sea, un país que no ha tenido, que ha crecido, pero no ha tenido las normas y las disposiciones para controlar las injusticias que nacen como consecuencia del desarrollo. Para mí es una crisis de desarrollo que tiene elementos que son muy difíciles de analizar para decir, esta es la causa. Pero, por ejemplo, ¿por qué algunas iglesias, como por ejemplo la iglesia de la Asunción, que está cerca de la Plaza Italia, la iglesia de la Veracruz, que está cerca de la Universidad Católica, han sido quemadas? Porque ahí, en ese lugar, es donde se daban todas estas violencias. Y de paso se entró a la Universidad Católica y le robaron cosas y le quebraron los vidrios y a la iglesia que está al lado y más allá a una institución pública que está un poquito más allá también. Entonces, esto es un movimiento que está quedando reducido. No hay que aminorarlo, pero hay que decir que son pequeños grupos de manifestantes que van contra los cuarteles policiales, contra las instituciones públicas, contra la iglesia, contra cualquiera que sea un signo de autoridad. Y por eso tienes mucha razón tú que esto es una cosa anárquica. Nadie se hace cargo, nadie dice yo dirijo esto, ni políticos, ni dirigentes sociales. Es difícil discernir y acabar con un diagnóstico certero. Ahora, ya ha mencionado, Monseñor, la situación, este triste caso de los abusos de menores por parte del clero. Este episodio tan impresionante en el que todos ustedes, toda la conferencia episcopal, renunció, ¿nos puede explicar un poco? Sí, le puedo explicar porque también llegan las cosas a este. Nosotros fuimos llamados por el Papa Francisco, cosa, sí, efectivamente inusitada, que ya me votó a una conferencia, para hablar con él y discernir con él qué hacer para terminar con este problema. Fuimos a Roma todos los obispos, nos reunimos con el Papa tres días y el Papa, en la primera vez que estuvimos con él, nos atendió con mucha amabilidad, con mucha cercanía. Él tiene mucha cercanía a Chile y el Papa nos hizo, nos mostró un panorama de lo que él veía con todos los elementos que había recogido, que eran sustancialmente los que había recogido la misión Chicluna, que había estado en Chile en el mes de enero de ese año. Monseñor Chicluna, que ha sido el que se ha encargado de todos estos casos a nivel mundial. Sí, que ahora está trabajando en la congregación de la fe, en eso. Y el panorama que nos presentó era, para mi modo de ver, muy real. Y ahí no es que hayamos, por así decirlo, renunciado en el sentido estricto de la palabra. Yo soy canonista, o sea, no es que conforme al canon tanto aquí tiene mi renuncia. Ya, sino que le dijimos al Papa Santo Padre, si usted piensa que para solucionar y caminar en los problemas que tiene Chile, quiere nuestra disponibilidad como obispo, nosotros le decimos, usted haga los cambios que le parezcan oportunos. Eso es lo que hicimos. No usamos nunca la palabra renuncia, en el sentido estricto de la palabra, no, no es una renuncia. Y el Papa lo agradeció y dijo, les agradezco mucho su disponibilidad. Después, hablando con él en algún momento solo, con otro obispo, nos dijo, esto es lo propio de un obispo de la Iglesia Católica, que siempre esté dispuesto por el bien de la Iglesia a decir que si la Santa Sede piensa que es mejor que yo no esté aquí. Más que mis intereses, los intereses de la Iglesia. Y por lo tanto, lo que se transmitió hacia afuera fue renunciado. O sea, renuncia que es como una cosa casi peyorativa. Y no fue así. Y inclusive como con una connotación un poco esta de rebeldía, de protesta. No, no, no. Eso es totalmente contrario a lo que ocurrió. Yo estuve ahí, fui uno de los voceros en ese momento. Yo no fui así, no hubo ningún momento de cierta rebelión contra el Papa. Entonces nosotros como muestra corporativamente, no, le dijimos al Papa eso. Tal cual. Santo Padre, si usted piensa que lo mejor para Chile, para poder caminar y solucionar los problemas de Chile, es que nosotros estemos disponibles y usted quiera hacer cambios, hágalos. El Papa lo agradeció mucho y de hecho hizo algunos cambios. Era lo que iba a preguntar ahora. Lógico. Hubo cambios. Hubo cambios, lógicamente. ¿Cuál es su diagnóstico, monseñor? ¿Cómo ve usted que va a evolucionar esto? Sé que toma tiempo. Chile es uno de los tantos casos, desgraciadamente. Es un proceso de sanación duro, difícil. Hemos trabajado mucho tiempo, Jonás. Yo llevo trabajando desde la creación del Consejo Nacional de la Prevención en esto y antes desde el año 2003. Hemos hecho un diagnóstico, hemos establecido la manera de, bueno, la Santa C, de juzgar estos casos, de sancionar estos casos, de apartar a los sacerdotes que hayan tenido algún tipo de conducta de esta naturaleza. Hemos sacado las normas por las cuales cada diócesis se rige respecto de la manera de proceder en el caso de abuso de menores. Hemos sacado normas de buen trato y de buen, ahora estamos sacando una especie de normativa, de comportamiento de los agentes pastorales en las situaciones que puede haber. O sea, hemos hecho un largo camino. El Papa lo conoce muy bien. ¿No había eso, monseñor? Todos estos elementos que está mencionando usted ahora, ¿no existían anteriormente? No, no existía. Existía el Código de Derecho Canónico, que la norma que regulaba esto era el abuso de poder y el abuso del ministerial. Pero resulta que esto es una cosa mucho más específica. Por eso el Papa Benedicto sacó el famoso decreto sobre los delictas gravioras, donde en vez de dejar eso en manos de los obispos, como estaba en el código, hizo un tribunal especial en la Congregación de la Fe para que juzgara estos casos. ¿Qué se hace? En caso de que haya un indicio de abuso, yo tengo que hacer una investigación. Indicios. Y esa investigación básica, que todavía no tiene forma de juicio, yo la mando a la CDF, a la Congregación de la Fe. Y la Congregación de la Fe me dice a mí cómo proceder. Y si en lo que se va a hacer, muchas veces la CDF procede por sí misma y dicta sanciones, y la mayoría de las veces lo que está ocurriendo últimamente es que nos encarga, encarga al obispo, que encargue a alguien que haga la investigación. Si esa investigación lleva la dimisión del sacerdote, tiene que ir a Roma, porque la dimisión la puede dar solamente Roma. Entonces, hemos hecho mucho y tenemos muy claros los procedimientos. No podemos cambiar las conductas humanas que ya se realizaron y que fueron malas. Si tú me preguntas por qué ocurrió esto y por qué ocurre, bueno, volvemos de nuevo al tema escético y espiritual. O nosotros sacerdotes y obispos religiosos, religiosas, o un hombre casado, vive las reglas esenciales de la enseñanza de Jesucristo sobre la moral en todos los aspectos, o pasa esto. ¿Cómo se puede llegar a que un sacerdote abuse de un menor? Bueno, es una deformación, al final, moral, que afecta a una persona. No es una enfermedad, no es... No, 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 simplemente es una deformación moral que puede llegar y esa persona no debe estar en el ministerio. Incluso nos han dado normas muy específicas en la nueva ratio, que es el documento donde se regula cómo funcionan los seminarios, para que estas cosas no pasen. Hay clases, hay examen psicológico, hay normas sobre que si una persona con ciertas tendencias se presenta a un seminario y esas tendencias son arraigadas, hay que decirle que no es su camino, con muy buenas palabras, con muy buenas... O sea, la Iglesia ha reaccionado. Ahora, lo que pasa es que produce mucha rabia esto, y produce mucho enojo, yo lo entiendo, porque resulta que los ministros de la Iglesia, de la Iglesia Católica o de otras, son un baluarte moral, o se supone que deben ser. Pues entonces estamos aprendiendo con humildad, estamos recorriendo un camino, y seguimos trabajando, yo me reúno todos los meses, tenemos reunión de los consejos, en todas las diócesis del país está establecido un consejo diosesano de prevención. En todas las diócesis del país se ha publicado, y se ha publicado como norma legal de esa diócesis, en lo canónico, las normas sobre prevención de abuso. Entonces estamos en un camino, y esperamos que esto desaparezca la Iglesia, como quiere el Papa. Ahora, también quiero decir, por último esto, es muy importante que la gente vea el discurso del Papa en enero del año pasado, en el encuentro que hubo en Roma, sobre el tema de los abusos. Ahí el Papa pone en contexto. Nosotros sabemos muy bien, aunque aparezca casi una defensa, pero es la verdad, que el tema de los abusos está presente en todo el mundo, que está presente sobre todo en la familia, que está presente en la escuela, y el Papa los cita. Entonces, nosotros, efectivamente, podemos ser, entre comillas, más culpables por nuestro rol, nuestro papel, pero estamos ante un problema que es mucho más grave, y que también debe ocurrir en Europa, y aquí está, todavía, y en muchos países de África, y en todas partes. Entonces, yo pienso, llevo más de 10 años trabajando en esto, esto se arregla con conversión espiritual, no se arregla con normas. Efectivo. Efectivamente. Eso es muy importante en el encuentro. O sea, usted viene y está dispuesto a ser fiel a su esposa toda la vida, sí, pero si no toma las medidas espirituales, de ayuda, de la gracia de Dios, no va a poder ser fiel. Así como una infidelidad de un matrimonio no se improvisa, Monseñor, lo mismo sucede con un sacerdote, me imagino. Lo mismo. Para llegar a ese extremo de un abuso de menor, tuvo que haber habido toda una serie de... De dejaciones. Pequeñas, pequeñas... Y usted sabe que los estudios que se han hecho, sobre todo el profesor Holner de Roma, que está en el Consejo Pontificio, señala que este tema de los abusos se da en determinada edad de la vida sacerdotal. No se da en los más jóvenes, se da a cierta edad, 40, 10, 15, 20 años de ministerio. O sea, hay muchos elementos espirituales detrás de esto, que tienen que ver con la conversión. O nosotros vivimos, efectivamente, para lo que nos comprometimos y hemos sido llamados por el Señor, o nos convertimos en unos pequeños salvajes, que, como ha pasado en Chile, depredadores de niños. Hemos tenido casos que son... Pero dices, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, por lo que tú dices. Una dejación aquí, se soltó un hilo por acá, se soltó otro por allá, falta de vida espiritual, falta de orientación espiritual, de acompañamiento espiritual, falta de oración, falta de celebración diaria de la Eucaristía, falta de confesión, falta de las medidas básicas que toma cualquier persona. Cualquier persona no entra a su casa a cualquier otra persona. Medidas básicas que ahora nosotros estamos poniendo por escrito y que ya se ha hecho en otros países y que es una especie, vamos a decirle, manual de comportamiento. Y en cuanto al encubrimiento, que desgraciadamente también es parte del... Sí. Eso distinto por parte del mismo problema, ¿también siente usted que se han tomado las medidas pertinentes al respecto? Sí, sí, sí. O sea, en este momento, yo lo he comentado ya muchas veces, en Chile hay un, por así decirlo, un ambiente en que este tema ya está sensibilizado. En la iglesia se habla de esto. Por ejemplo, en la dióxica que tengo yo, que tiene 750.000 habitantes, todos los agentes pastorales, todos, hasta los que trabajan en la curia, en la portería de la curia, ya han recibido su curso básico de cómo tratar y cómo enfrentar el tema del abuso, por qué se produce, cuándo se produce y en qué circunstancia. Llevamos, no sé, 20.000 personas formadas en un curso regular que depende del Consejo Nacional de Prevención y que nosotros certificamos. Tenemos cursos para formadores, o sea, personas de las diócesis que se forman para formar a otros. O sea, hay una inmensa tarea que se ha ido realizando y yo no queremos recibir ni alabanza ni nada, porque todo esto es justicia. Esto había que hacerlo. ¿Por qué esto ha aparecido ahora? Bueno, apareció ahora, apareció cuando apareció. Y yo que me gusta estudiar la historia eclesiástica, este tema estaba presente en la Iglesia antes. Se tapaba, como ha dicho el Papa, se escondía, se trasladaba, eso ya no se hace. O sea, en Chile, un sacerdote que tiene la osadía de hacer un abuso de menores y es conocido, no se le, un obispo no le dice al otro, oye, ¿me recibía este padre un tiempo? No, señor. Eso ya no se hace, se acabó. Y yo creo que está pasando en toda la Iglesia esto. Porque en el fondo hay una palabrita que usan los ingleses que es muy interesante, que es la integridad. O usted vive íntegramente en su ministerio sacerdotal o mejor que se vaya. Y de hecho, se han ido sacerdote. O sea, si usted no está dispuesto a vivir como hay que vivir, como sacerdote, está aquí dando la hora, como se dice en Chile. Pues termina siendo un proceso de purificación todo esto. Esto es, estamos en un tremendo proceso de purificación doloroso. Nos preocupa especialmente las víctimas. La gente, algunas veces, no cree que nos preocupan las víctimas, pero tratar con las víctimas, yo he tratado con víctimas, es una cosa muy dolorosa, muy difícil, muy compleja. Y uno se da cuenta de que en el caso de un menor, en el caso de una persona vulnerable, una de estas acciones realizadas por un ministro del Señor produce un efecto catastrófico en la vida de una persona. Así es. Y tenemos que trabajar para recuperarlas. No solamente está el tema psicológico, económico, sino que está el tema de la cercanía. Son gente que quedan solos, quedan, sufren. Entonces, el Consejo se llama Consejo Nacional de Prevención de Abuso Sexual de Menores y Acompañamiento de Víctimas, que es lo que más cuesta hacer. Porque muchas víctimas no quieren ser acompañadas. Yo he tenido una experiencia en este sentido, mucha gente que ha sufrido abuso no quiere declararlo, no quiere que se haga un proceso. Va a la iglesia y dice, yo quiero decir esto para que se sepa que este sacerdote hizo esto, incluso difuntos, pero no quiero nada. No quiero, ¿para qué decir si se trata de la hija o del hijo? No, yo no quiero. Entonces, hay muchos elementos. Cuando el Papa levanta el secreto pontificio, por ejemplo, lo hace precisamente para dar signos de que aquí no hay ninguna capacidad ni que queremos encubrir a nadie. Se acabó en la iglesia eso. Y estamos en eso. Y los obispos en Chile en este momento estamos en eso. O sea, si hay un caso de alguien que haya abusado de un menor, tiene que ser estudiado, tiene que ser sancionado. Si es necesario expulsar al sacerdote, se llegará a eso y habrá que ir a la víctima, que es lo que más cuesta. Su Excelencia, desafortunadamente se nos terminó el tiempo, pero esperemos que no pasen casi cuatro años. No, 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 vamos a ir más seguido. Después de su próxima visita. Vamos a ir más seguido. Muchas gracias, Jonás, y muchas gracias a Iglesia que sufre por tener estos programas que aprovecho de agradecer. También se transmiten en el canal de televisión de Iglesia en San Bernardo, en Chile, y que son muy importantes para nuestra gente y para formar a nuestra gente. El último bastión católico en los medios ahí chilenos. Así es que a dar la batalla, Monseñor. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca del trabajo que la Iglesia hace en Chile, especialmente en estos momentos de crisis, nos invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.